Andrea, estamos aquí en la comisaría de Servir y Proteger, ¿cómo es volver aquí después de tanto tiempo? Pues muy emocionante, muy emocionante y bueno, con muchos sentimientos, ¿no? Porque han pasado tantas cosas, justo antes me acordaba de la primera secuencia que grabamos en el despacho de Miralles con Luisa y Juanjo Ballesta y justo es que además ayer miraba las fotos y digo, madre mía, ¿sabes? No ha llovido casi desde entonces, así que bueno, muy emocionante y muy triste también, la verdad. ¿Tú además no habías vuelto a la serie desde que terminaste? No, terminé y después volví a morirme. Y para acabar a lo grande, ¿no? Exacto, que me morí ahí también. Ahí tenemos ahí la escena del crimen. Sí, sí, total. Entonces, bueno, eso fue, a ver, pues creo que hace dos años, ¿no? Sí, dos años, eso es. Y luego volví otra vez más a hacer de ensoñación y de flashback. O sea, que en verdad sí que tienes aquí, no te has llegado a desligar en ningún momento. No, 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 totalmente. O sea, al final siempre he estado como, bueno, yendo, viniendo y siempre pues con mucha emoción. Es que claro, esto es como mi segunda familia, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo te sentiste en el momento en el que te dijeron, oye, mira, que vamos a terminar la serie, queremos que esté y vamos a grabar una secuencia final muy chula con todos? Pues vamos, que sí de cabeza, que sí de cabeza. Cuando me mandaron la secuencia me emocioné muchísimo también. Es, bueno, es muy entrañable, la verdad. ¿Estás nerviosa por este momento final? ¿Tienes tantos nervios, tanto llanto, como hemos visto a muchos actores? Sí, o sea, me mueve muchas cosas. Estoy también como un poco así, como viendo todo así como más desde fuera, pero de repente creo que cuando esté allí me va a pasar de todo. Porque ya me noto aquí como mucha movilización. Bueno, en todos estos, bueno, los años que tú estuviste, todas las tramas que vivió tu personaje, que no fueron pocas, ¿con cuál de todas te quedas? ¿Cuál fue la que a día de hoy como que recuerdas con más cariño o más especial? ¡Qué difícil! Jo, es que, no sé, hubo muchas cosas. Pero, a ver, la primera temporada, ¿no? Es que, claro, el arranque también de la serie yo creo que fue brutal, ¿sabes? Como de muchas emociones, de muchas cosas. Jolín, la muerte de Juanjo, pues fue también eso para Alicia. Una cosa tremenda, la relación con Miralles también siempre. No sé, es que muchas cosas. ¿Cómo recibiste tú la noticia de que la serie terminaba, de que iba a tener un final más abrupto de lo que se pensaba? Pues muy triste y muy en shock. La verdad, como que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Porque, bueno, porque creo que es una serie que podría seguir muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucha pena también, la verdad. Tú que has podido ver cuál va a ser esa secuencia final de la serie. Tú, realmente, en un principio, cuando comenzaste aquí, ¿tú veías que la serie podía acabar así? O sea, ¿es una cosa que tú tenías como en mente o te has planteado, a lo mejor, otro final? O sea, es que creo que pasa que al ver un poco como una serie interminable, lo que podría durar tanto, creo que nunca llegué a pensar en un final, claro, claro. Pero, bueno, creo que podría ser un final muy bonito. O sea, lo que veréis. O sea, que los Cypers van a estar encantados, ¿no? Hombre, encantados. Encantados y tristes. No, yo creo que, o sea, que, bueno, creo que va a ser precioso y que va a encantar. Pero, evidentemente, con la tristeza, pues, y de los muchos seguidores, ¿no? Que tiene Servis. O sea, que sí, va a ser triste. Genial, pues nada, muy buena entrevista. Muchas gracias. Y nada, que vaya genial esa secuencia final y a ver qué tal. Sí, muchas gracias. TENERECIUS complac Wieces